Hola, soy Verónica Giordano, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires. Estamos con Waldo Ansaldi, profesor y también investigador de la misma universidad. Estamos presentando hoy el libro América Latina, Piensa América Latina, que coordinamos con Lorena Soler y Yamandú Acosta. Este libro es el resultado del esfuerzo de un conjunto de investigadores latinoamericanos para retomar aquella senda iniciada en las décadas 50 y continuada en los 60 y 70 del siglo pasado, de pensar América Latina desde América Latina, como dice el título mismo del libro, y para retomar esa tradición que se quebró por el auge del neoliberalismo en las décadas de 1980 y sobre todo 1990. Aspiramos a recuperar esta idea de pensarnos desde nosotros mismos, con nuestras propias categorías y prescindiendo, sin abandonar del todo, los esfuerzos realizados en otros ámbitos regionales. El libro surge de una iniciativa conjunta entre un grupo de trabajo de CLACSO y un grupo de investigación radicado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde el desafío fue poner en diálogo a la sociología histórica surgida como tal en Estados Unidos y en Europa y la sociología crítica latinoamericana. Estamos convencidos, después de una larga trayectoria en el marco de la sociología histórica, que la producción de pensamiento latinoamericano tiene mucho para aportar a Europa, a Estados Unidos y al resto de los países del mundo, desde un lugar crítico, desde un lugar autóctono, en el cual hemos indagado y esperamos que ustedes vean en el libro el fruto de este esfuerzo. El libro tiene tres partes. En una parte general se abordan cuestiones que tienen que ver justamente con los diálogos entre disciplinas, sociología, historia, derecho, ciencia política. Una parte intermedia donde abordamos la producción de algunos pensadores en particular, entre ellos Jorge Graciarena, argentino e involucrado en la fundación de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires y de la sociología en América Latina. Y una tercera parte donde abordamos entrevistas a algunos autores y pensadores latinoamericanos, entre ellos al propio Waldo Ansaldi, pero también a dos pensadores de Paraguay y Guatemala, dos países que en general son rezagados a la hora de evaluar el aporte de pensamiento crítico en nuestra región. Esperamos que el libro les guste, que lo puedan incorporar en sus currículas docentes y en proyectos de investigación. Lo pueden descargar de la página de Claxo. También pueden comprarlo allí mismo. La tradición del libro en papel para nosotros sigue siendo una apuesta fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!